La Voz de la Coba La Voz de la Coba Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana La Voz de la Coba La Voz de la Coba Cumbia lorana La Voz de la Coba La Voz de la Coba La Voz de la Coba Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Me pito mi tumba Me quito la lorana Me pito mi tumba Me quito la lorana La Voz de la Coba La Voz de la Coba La Voz de la Coba La Voz de la Coba